Alcañiz ha vivido un día histórico con la colocación de la primera piedra del nuevo hospital, una infraestructura muy demandada porque permitirá contar con más y mejores servicios, algunos tan esenciales como una unidad de UCI. El acto inaugural ha sido multitudinario, con casi un centenar de asistentes. Hasta 2021, año en el que se prevé terminen las obras, se van a invertir casi 57 millones de euros en la que es la mayor inversión pública regional que se va a ejecutar en Aragón en esta legislatura. La UTOHL Tragados construirá un hospital moderno y flexible que permitirá ofrecer mejor cobertura sanitaria a una población asistencial de 75.000 personas de todo el Baja Aragón histórico, lo que también se puede convertir en un arma para luchar contra la despoblación. Yo lo que tengo absolutamente claro es que los remedios más eficaces para combatir la despoblación es proveer a los territorios y proveer a las gentes de buenos servicios públicos. Y hoy, desde luego, arranca la construcción de un equipamiento sanitario que, además de proveer de un servicio público fundamental a estos 75.000 aragoneses, es un arma formidable para combatir la despoblación, para disuadir a los que se quieran ir de que se vayan y para convencer a algunos de que vengan. Es decir, para mantener un territorio equilibrado, que es una aspiración común de todas las fuerzas políticas aragonesas y de toda la sociedad aragonesa en su conjunto. El nuevo hospital permitirá pasar de los 8.000 metros cuadrados del actual centro sanitario a los 56.000 que se construirán en la ladera de Cantagallos. Contará con más camas, de 135 a 157, y también el doble de quirófanos, entre otras muchas mejoras. Dentro de lo que es la comunidad autónoma de Aragón, quizás el hospital de Alcañiz era la zona sanitaria que podía tener unas mayores carencias. Y lo más importante es que gracias al gobierno de Aragón, por fin, Alcañiz va a ver este hospital como una realidad. Por fin vamos a ver mejorada esa calidad de asistencia sanitaria y además vamos a tener ese servicio tan demandado en el Bajo Aragón como es ese servicio de UCI. Por ello quiero agradecer aquí la presencia del presidente de la comunidad autónoma de Aragón en este acto de la primera piedra y desde luego yo creo que esta es una causa noble y justa que porfidios bajoaragoneses tengan esa calidad necesaria, sanitaria que merecemos. Otras nuevas unidades serán las de Hospital de Día, Salud Mental, Convalescencia y Cuidados Paliativos. Este hospital va a ser un hospital flexible, es decir, que va a ser capaz de adaptarse a las necesidades futuras. Hoy día hay que pensar que la evolución tecnológica es muy rápida, las necesidades de la población también. Va a ser un hospital que tiene sobre todo una apuesta por la sostenibilidad, por cuidar el medio ambiente y para ello todas las medidas energéticas van a incorporar los últimos avances y van a permitir un descenso del consumo energético muy importante. Las obras también supondrán un revulsivo económico para el territorio si se cuenta con trabajadores y empresas de la zona. La UTE ya se ha puesto en contacto con gremios del territorio, puesto que subcontratará la mayoría de servicios.